Mi nombre es Antonio Francesco Pujilla, oriundo de Calabria, Italia, emigrado teniendo 7 años. En Argentina ingresé a la Escuela Nacional de Bellas Artes. La escultura no es una profesión que se puede aprender autodidácticamente. Los seres humanos venimos no sabiendo, intuimos, heredamos genéticamente cosas, pero necesitamos de los maestros. ¿Quién me puede enseñar un idioma para hacer un poema? Sin los maestros no vamos a ninguna parte. Entonces el consejo que les doy es que hay dos formas de acceder a este oficio. Una es estudiar en las escuelas de bellas artes y la otra con un maestro particular. Hablo de oficio, una cosa es el oficio y otra es el arte que es inexplicable, intromisible. Reclare a este otro artículo solo. La Escuela Nacional de Bellas Artes Gracias.